Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Soy Azuka, estamos en Paranellas Gamer y os traigo noticia breve pero puede que interesante sobre todo de cara al futuro. Si veis algo raro es que me ha pillado, no esperaba noticia ahora configurando la cámara, así que espero que todo se grave medianamente bien. Os cuento, porque la subida de nivel es inminente. Hace poco tiempo Niantic mismamente dijo que ya estaba planeando el tema de subir el límite de niveles de 40 hacia probablemente 50. Y de hecho, los que me seguís y veis lo que va saliendo en el código, podemos saber que a partir de nivel 40, la subida de niveles no será exactamente por experiencia o no solamente por experiencia, mejor dicho, sino que a pesar de que muchos pensábamos que se guiarían por el tema de medallas, es decir, requisitos de medallas tipo ingres independientemente de la experiencia, gracias al código sabemos que además de la experiencia o puede, quitando experiencia, nos pidan investigaciones especiales, investigaciones que al hacerlas nos permitirán subir de nivel. ¿Qué ocurre? Pues que Niantic ya ha dado los primeros pasos para lo que seguirá siendo una subida de niveles, pero un tanto diferente a lo que estamos acostumbrados. Entonces, lo que va a hacer en un principio antes de ampliar directamente es recalibrar la experiencia obtenida. ¿En qué se traduce esto? Pues básicamente que van a empezar con una beta, si suena a mí malo de la beta siempre viniendo de Niantic, pero esta vez creo que llegará todo el mundo. Van a empezar con una beta de algunos, no todos, entrenadores en Nueva Zelanda y Australia. Los seleccionarán probablemente de forma aleatoria en esas regiones, suelen hacer siempre las betas de Niantic, Australia, Nueva Zelanda, ¿vale? Y lo que van a hacer con ellos, esa beta para recalibrar la experiencia, va a consistir que durante estas pruebas, los entrenadores escogidos por ellos, aleatorios, van a notar ciertos ajustes en la cantidad de experiencia obtenidos, ya sea en la captura, ya sabéis que ahora pues ganamos una determinada experiencia a capturar un Pokémon, tal, pues eso cambiará. También en la eclosión de huevos recibirán una experiencia diferente a la que estamos recibiendo actualmente. En las evoluciones también cambiará la experiencia obtenida y puede que en alguna cosa más. No sabemos si pondrán más experiencia, menos. Es un reajuste, pueden subir uno, bajar otro, etcétera, etcétera. ¿Esto para qué lo hacen? Pues para que cuando vayan a subir de nivel haya cierto reajuste, cierta diferencia a la hora de obtener experiencia como ha sido hasta ahora. Esto es una beta, ¿vale? Y la beta no sabemos exactamente, exactamente cuánto tiempo durará, pero en teoría sería a partir del 9 de noviembre, ¿vale? Cuando los entrenadores de Nueva Zelanda y Australia vean estos cambios de experiencias de reajuste y próximamente pues llegue a nosotros. En principio sería de nuevo al 16, ¿vale? Más o menos. Pero es una beta, o sea, lo que veamos allí porque hagan reportes, tal. No significa que nos vaya a llegar a nosotros así. Pueden hacer varios reajustes incluso y cuando termine esa beta incluso hacer otra. O no venir directamente al resto de entrenadores, sino esperar un tiempo, ¿vale? Con esto quiero deciros que aunque la beta va a estar allí con algunos entrenadores aleatorios y simplemente tendrán una obtención de experiencia diferente a la que tenemos, vamos a esperar a que terminen de reajustar y ya veremos a nosotros que nos llega. He dicho que esta beta es diferente al resto, por ejemplo, con el tema de las Pokémonedas empezaron allí y luego se fueron a Alemania y tal, pero no llegó al resto del mundo. Esto sí que tiene que llegar al resto del mundo porque lo que están haciendo es de cara a ampliación de nivel y eso va a llegar, ¿vale? Sea de una forma, sea de otra, tarde más o tarde menos, ¿vale? Esto sería en cuanto al tema de la beta, pero, pero, aparte de eso, los entrenadores de todo el mundo, esto ya sería global, podrían empezar a ver que aparecen diferentes objetos en su pack gratis diarios. Ya sabéis que ahora mismo los packs diarios, este, la cajita amarilla que te aparece una vez al día, suele contener alguna poción, vaya, sobre todo, Pokéball, tampoco en exceso, no se vayan a morir, pero a partir de esta fecha, ¿vale? A partir de entre el 9 y el 16, todo el mundo, esto sí, van a recibir, o vamos a recibir, ¿vale? Ciertos objetos que podrían ser importantes para la experiencia personal de cada entrenador en Pokémon GO. Aquí viene la duda, ¿qué objetos van a meter que tengan que ver con la experiencia? Porque yo solamente caigo ahora mismo en el huevo suerte. Se podría activar alguna valla porque tenemos vallas en el código desde hace 2-3 años, la skin, todo, y esas vallas que den experiencia, como alguna da caramelos extra, etcétera. O sea, ¿serán nuevos objetos o serán los que conocemos? Es que yo realmente relacionado con la experiencia, pues no caigo mucho. Decidme vosotros en comentarios si pensáis en alguno, ¿vale? Básicamente esto sería la novedad que tenemos, ¿vale? Beta entre el 9 y 16, primera beta, no sabemos si habrá más, si finalizará exactamente, si luego llegará, pero para Nueva Zelanda y Australia, entrenadores aleatorios que verán un reajuste de experiencia al ocasionar huevos, capturar, evolucionar y tal. Y luego para todo el mundo en el pack gratuito, cosas, objetos relacionados con subir de experiencia. Todo esto porque para en un futuro, esperemos a corto plazo, ya confirmado por Niantic, se amplíe el límite de nivel 40. Y sabido por lo que hay en el código ahora mismo, esto también podría variar, aparte de experiencia, contar con X misiones a la hora de llegar de subir de nivel, ¿vale? En principio esto serían todas las novedades que tenemos. Así que bueno, esperaremos que comience la prueba, veremos cómo va, pero sobre todo tener paciencia, a ver cómo termina y si realmente funciona. Porque al ser una beta puede haber cambios, pueden rehacerlo por completo, etcétera. Así que chicos, de momento nada más. Espero vuestros comentarios de qué pensáis, que serán esos objetos que podremos recibir en el pack gratuito todo el mundo a partir del 9 relacionado con la experiencia personal. Y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Prano Jazz Gamer. Un saludo.